¿Qué es el plan Belén? Que se tengan los cuidados necesarios y que todo el sistema del plan Belén activo ayude a minimizar lo más que se pueda cualquier tipo de incidente o tragedia relacionada con temas de pólvora, que sean realmente épocas de fiestas, estas navidades y en la medida de lo posible que tengamos la menor cantidad de incidentes. Otro tema de DIACO que estamos realizando también es algunas supervisiones en centros comerciales y comercios, tanto a nivel de comercio, pues obviamente en los centros comerciales como de comercio electrónico y sobre todo, como ustedes saben, pues han salido recientemente bastantes ofertas y algunos temas. Entonces, obviamente de oficio se está revisando el tema de que sea publicidad, que sea verdadera, como bien lo manda la ley y que la oferta que se está dando al consumidor y usuario, pues sea lo que se dice que es. De esto hemos estado realizando con DIACO los respectivos operativos y las respectivas revisiones. Gracias.